Agüeditos, hacer el cheliz para el viaje a Cali, para el Campeonato Nacional de la Industria Farmacéutica, los visitadores en Cali. Entonces, ey, acompañenme a hacer el cheliz, que nada me falte, porque nada puede salir mal. A ver, agüeditos, ya van los guayos, los uniformes, el de presentación. Vamos bien, vamos bien. Que no falte el bloqueador. Haceo personal. ¿La camisa estela de Bismarck? Qué bacana de Dios, güey. Ey, Cucho, ¿qué más me da falta? Ah, espera, vea lo que se le quedó. Bueno, ¿qué más falta? Ah, güey, casi le queda esto. Ah, Cucho, no sea Cuchino, ¿qué es eso? Ah, no, 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 Cucho, vuelve a ser yo hermano, ¿eh? Gracias a la Verome. Bueno, agüedaditos, ya estoy yendo para el aeropuerto. Nada puede salir mal. Agüedaditos, qué pena, se me olvidó algo. Pero nada puede salir mal. La billetera. Ese, güeyito, ya en el aeropuerto. Nada puede salir mal. Güeyito, todo en los tiempos. Agüedaditos. ¿Ustedes creen que se me había olvidado algo, sí o qué? Se acaban esperando, me iban a hacer bullying. Llama a arrancar, miren, vea. Ay, marica. Yo te extrañaré. Tenlo por seguro.